¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Soy Kid Burbon y en el día de hoy vamos a hacer un video que hace rato tengo pendiente de compartirles y sobre el cual les pregunté en la solapa comunidad del canal. Y se trata de mejores liderazgos del juego. Como pueden ver en este equipo que tengo armado acá, así para subir uniformes, tenemos un liderazgo que aplica el 40% de los ataques de energía y lo podemos ver dentro del personaje, aquí abajo de todo. Quiero dejar en claro, antes de continuar el video, que no voy a tener en cuenta efectos de uniforme para hacer esta lista. Este efecto, por ejemplo, que tiene Fawcenegras, no lo voy a tener en cuenta para hacer el ranking. No tengo en cuenta tampoco pasivas de tier 2 o pasivas 4 estrellas, porque si no la lista sería demasiado compleja, habría que tomar en cuenta demasiadas cosas y sería excesivamente largo el video. Bien, otra cosa que voy a mencionar es que es un top 20 y básicamente voy a dejar algunos personajes, menciones honoríficas y muchos personajes no los voy a mencionar, por ejemplo, justamente Toxin. Sí, tiene un buen liderazgo, pero la verdad es que es un porcentaje bajo y la lista va a apuntar a que sean los personajes con liderazgo más grande en cuanto al número que aumentan y que afecta a la mayor cantidad de personajes. Por ejemplo, una de las menciones honoríficas, si no la primera, sería Reed Richards, cuyo liderazgo, veamos rápidamente, aplica a los aliados 4 fantásticos, 65% de todos los ataques. Es un montón, pero si vamos a Solap Equipo y filtramos por habilidades, buscamos los 4 fantásticos y vemos que son solamente ellos 4. Hay un par de personajes más que se pueden incluir en la lista, que tienen sus trajes, pero la lista son 6 personajes. Entonces, no vale la pena incluirlo en este top 20, por eso no lo incluyo. Lo mismo para Null, que si bien ahora tenemos más simbiotes en el juego, solo aumenta el 60%. Digo solo como si fuera un porcentaje bajo. Aumenta el 60% de todos los ataques, pero solamente los simbiontes. Lo mismo sería para, por ejemplo, Dragón Azul, cuyo liderazgo solo afecta a los Guerreros del Cielo, los Warriors of the Sky, 65% de todos los ataques. Lo mismo para Iron Fist, un puño de hierro. Su liderazgo aumenta el 60% de los ataques, solamente a los defensores, que también son bastante pocos. Son muy poquitos los que hay, son ellos 4 y nada más. También mención honorífica, quiero hacer a Electro, cuyo liderazgo aplica a los 6 siniestros, aumento de ataques y defensas en un 60% y todas las velocidades en 15. También mención honorífica, sería el Duende Verde, pero con el uniforme de Iron Petrot. Ya que con este uniforme, aumenta el 60% de ataques a los Vengadores Oscuros. Después, últimas menciones honoríficas y ya nos metemos de lleno en la lista. Ultron, con el traje de What If. Su liderazgo aplica a todos los aliados, tipo máquina, 55%. También tenemos Icarus, que aumenta el 60% de los ataques, solamente a los Eternals. Lo mismo Rayo Negro, con este traje, con el traje anterior. Aumenta el 65% solamente a Inhumanos, que no son tantos y no son tan buenos. También mención honorífica para Beta Raybill y para Lincoln Campbell. Sí, Lincoln Campbell también, de la serie de agentes de S.H.I.E.L.D. Aumentan el daño de Rayo en un 60% a ambos. Es un muy buen liderazgo. Lamentablemente, Lincoln necesita un traje urgente o directamente, no sé, qué le pueden hacer para mejorarlo. Pero su liderazgo es excelente a todos los aliados. Y la última... Últimas, últimas, sin plural, menciones honoríficas serían... Hubiera sido más fácil si yo los ordenara esto, ¿no? En vez de andar buscando en el momento, no importa. Kid Omega, porque es un liderazgo único. Creo que es el único en el juego. Aumenta el daño mental en un 40%. Después tenemos a... Hulk rojo con este traje. Aumenta el daño de fuego y resiste a quemar en un 70%. Lo mismo que Satana, que aumenta el 70% del daño de fuego con su traje. Y me faltan... Bueno, todos los... Los personajes que tienen liderazgo de PvP. Como por ejemplo Odín. ¿Odín? Sí. Elimina todas las mermas cuando se te aplica una merma. O por ejemplo Doom. Todo esto son liderazgos genéricos que no voy a incluir en la lista. Porque la verdad que hay muchos personajes que tienen este liderazgo. Y solamente es aplicable para PvP. Para duelos dimensionales, para conquista de alianza. Y para torneo de alianza para los que son afortunados. Y la última mención honorífica son los liderazgos que aumentan el efecto de mermas. Son solamente tres. White Fox, como estamos viendo acá. Brother Voodoo o Doctor Voodoo, como le quieran decir. Y Encantadora. Ellos tres aumentan el efecto de todas las mermas. Y para cuentas nuevas es un efecto que sirve mucho para jefes mundiales definitivos. Eso es muy importante y lo tienen que tener en cuenta. Y me acabo de dar cuenta que en mis notas, en mi libreto que tengo que anotado. El puesto número 20 y 19 eran Hulk rojo. El puesto 19 y Santana en el 20. Así que bueno, empiezo oficialmente la lista con una metida de pata. Puesto número 20. Red Hulk. Con este traje o con el traje anterior. Incluso sin traje me parece que también tiene un liderazgo de aumento de fuego. Vamos a chequearlo. Sí, igualmente tiene el aumento de fuego en 60% y resiste a quemar. Obviamente este uniforme es el mejor. Y Santana también tiene un liderazgo parecido con su traje. Así sin traje, como yo la tengo, su liderazgo es del 60%. Se olvidan del resiste a quemar. Entonces Santana se diría puesto 20. Les pido disculpas a todos por metida de pata ya empezando el video. Santana, puesto número 20. Para todos los personajes que hagan daño de fuego, ese 60% es muy bueno. Y si le compramos el traje, su liderazgo pasa a ser del 70%. Ese 10% parece que no, pero suma un montón. Y Red Hulk con este traje, además del 70%, tiene resiste a quemar. Con lo cual va a ser muy bueno contra otro tipo de enemigos. Por ejemplo cuando tenga un tier 3 para enfrentar a Mephisto, por decir así. Bueno, el puesto número 18 de esta lista va a ser el Anciano. Que no sé dónde lo tengo. Acá, la tengo que subir. Con su nuevo traje, el liderazgo es en aumento de daño, de ataque de energía a personajes del tipo detonación en un 50%. Sé que no es un gran liderazgo, pero afecta a toda la clase de detonación. Cualquier personaje de esa clase va a tener un aumento del 50%. Por eso es el puesto número 18, el puesto número 17. Y yo sé que es una opinión altamente impopular y que me voy a ganar el odio de muchos. Pero en el puesto número 17, cuando lo encuentre, voy a poner a Nick Fury. Ya que su liderazgo, y solamente su liderazgo, aumenta todos los ataques en un 50%. A todos los héroes aliados, que son casi el 70% de los personajes del juego. Y si vamos al uniforme, no le cambia nada. Así que no necesito el uniforme. Es a los héroes aliados. Así que si ponen a Nick Fury con un villano, el liderazgo no les va a servir. Pero como lo he dicho anteriormente, los héroes son la gran mayoría de los personajes que hay en este juego. Y por eso lo pongo acá. Y de vuelta, lo pongo tan bajo porque no estoy teniendo en cuenta las pasivas. Si tengo en cuenta las pasivas, Nick Fury es el segundo mejor liderazgo de todo el juego. Sin ninguna duda. Es el puesto número 2 de la lista. Pero como no estoy tomando en cuenta las pasivas y solo tomo en cuenta el liderazgo, 50% no es un porcentaje muy alto. Es el mismo que tenía Anciano. Y así como Anciano tiene la habilidad de potenciar una clase, Nick Fury potencia a una facción. La facción de los héroes. Y por eso está en el puesto 17 nada más. No me odien. Perdón. Puesto número 16. Vamos a poner a Tena. Que ya les voy a comprar el traje próximamente en el viernes negro. Y su liderazgo aplica a todo el equipo, como ven ahí. Aumenta todos los ataques en un 50%. Y también les mejora las defensas en un 20%. Gran liderazgo. Y no dependemos solamente de Icarus para potenciar a los Eternals. O, en este caso, para potenciar a todo el equipo que no necesariamente tiene que ser Eternals. ¿Ok? Gran personaje. Puesto número 15. Voy a poner a un personaje que está muy olvidado. Y que con su último traje es un excelente liderazgo. Y estoy hablando de que este creador de contenido está ciego totalmente. Vamos a buscarlo por clase. Más fácil. Ahí va. Ronan. Con el traje de Capitana Marvel de la película. Este personaje tiene un liderazgo excelente. En el que aumenta todos los personajes de la clase universal. Aumenta todos los ataques en 50%. Y nos mejora las defensas en un 36%. Al igual que Anciano. Mejora a toda una clase. Pero, en mi opinión, es mejor que Anciano. Porque además mejora las defensas. Por eso le pongo unos puestos más arriba. Bien. En el puesto número 14. Estaría... Vamos a cambiar la clase nuevamente para ser un poco más rápido. Gamora. Obviamente no con este traje. Sino con el traje de Requiem. O Requiem. ¿Cómo se diga? Con este traje. Gamora aplica a todos los personajes de tipo velocidad. 55% de ataque físico. Y 6% de todas las velocidades. Excelente liderazgo para toda la clase velocidad. Aunque necesitamos comprar este traje, obviamente. Y a continuación, el puesto número 13. Voy a mencionar... Miren qué chiquita que es esta clase. 6 personas ganamos. Nunca me había fijado. Bueno. Star Lord sería el puesto número 13. Con el traje en tierra. Que salió en 2020. Su liderazgo con este traje pasa a ser 55% de ataque de energía. O sea que es un poco mejor que anciano. Y también aplica a toda la clase de tonación. Parece que no. Ese 5% es mejor. Y como digo. Como no estoy teniendo en cuenta pasivas. Ni efectos de uniformes. Ni nada. Star Lord es mejor. Que ancianos. Si estuviese en cuenta todo. Ya no tanto. En el puesto número... ¿Qué puesto sería? El puesto número 12. Voy a mencionar un personaje que acaba de recibir su uniforme. Yo todavía no lo compré. Porque. Obviamente tengo un personaje en tierra 1. Y esa es una charla que vamos a tener cuando hable de los mejores uniformes. Y los descuentos de viernes negros. Pero el liderazgo nuevo de Ridley Williams. O Ironheart. Es el mismo de Star Lord. Solo que ella. Pega más fuerte. Que Star Lord. Entonces. Tiene un poco más de valor. A la hora de. De mejorarlo. El puesto número 11. También un personaje que va a ser. Un poco impopular. En la comunidad. Gladiador. Su liderazgo. Aplica. A todos los aliados. Un aumento de ataque. Del 55%. Ataque físico. De energía. De lo que sea. Todos los ataques. ¿Ok? Entonces. Como aplica a todos. Pienso que es mejor. Que los anteriores. Que solo aplicaban a. Ciertas clases. En el puesto. Número. 10. Vamos a incluir. Al. Creo que es el. Bueno. Si. Tenemos en cuenta. Que también menciona Nick Fury. Nick Fury. Es premium. Pero se consigue. En batalla. Legendaria. Por cristales. Tena es el más caro de todos. Porque necesitamos a un personaje premium. Pero. Este es el primer personaje. Neto. 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 Premium. Por sí mismo. Y es Kitty Pryde. Me equivoqué. Ahí. Dedos gordos. Su liderazgo. Aplica. A todos los aliados. Mutantes. Un aumento de ataque. De 55%. Y. Aumento de daño crítico. Perdón. Del índice de crítico. En un 6%. Para el nuevo modo de juego. Batalla. De alianza legendaria. Es un personaje. Necesario. Prácticamente. Porque hay muchas restricciones. Con mutantes. Así que. Hay que tenerlo. Muy. Muy en cuenta. Puesto número 10. Kitty. Y. Ahora voy a hablar. En el puesto número 9. De otro personaje. Premium. Pero. A diferencia de Kitty. Que solamente se consigue. Pagando. El paquete de suscripción. Abominación. Tenemos chances. De conseguirlo en cofres. Y es exactamente. Lo que hice yo. Me tocó en un cofre. Y por eso lo tengo. Porque si no. Nunca lo hubiera tenido. Su liderazgo. Aplica. A toda la clase. Combate. Mejora de ataques. En un 60%. Y. Es el mismo liderazgo. Que tiene. El puesto número 8. Pero la pongo a ella. En el puesto 8. Más arriba. Simplemente porque tiene un traje. Y porque tiene. Una gran jugabilidad. Por sí misma. Y es Titania. Tiene exactamente. El mismo liderazgo. 60% de. Ataque. Para la clase. Combate. ¿Sí? Solamente los de combate. 60% de ataque físico. Y nuevamente. La pongo tan arriba. O sea. Tan arriba no. Un poco más arriba. Que abominación. Porque ella tiene un traje. Y tiene mucho más daño. Que abominación. Además que Titania. Tiene. La posibilidad. De ser. Trascendida. Cosa que abominación. No tiene. ¿Ok? Puesto. Número 7. Y. Otro personaje premium. Discúlpenme. No me odien. Es. Barón Simo. Específicamente. Con este traje. Ya que. Si le sacamos. El uniforme. Su liderazgo. Es. Aumento de ataque. A los villanos. En un 50%. No hubiese entrado. A la lista. O tal vez sí. No lo sé. Pero con el traje. De la serie. Falcon. Y el soldado de invierno. Su liderazgo. Pasa a ser un 60%. Para villanos. Y. Un ignore esquiva. Del 35%. Durante. Casi 6 meses. Fue el mejor. Liderazgo. Del juego. Para los villanos. Y solamente fue. Reemplazado. Por. El puesto número 6. Que se trata de. Gata negra. Con el traje. De invierno. El único traje. Con el que yo. Gasté dinero. En el juego. Para comprar un traje. Y este liderazgo. Es. Básicamente. El mismo. Si. 65% de ataques. Y 35% de ignora esquiva. Pero. Gata negra. Con este traje. Tiene una pasiva. Y si conseguimos el artefacto. Tiene otra pasiva. Que la hace mejor. Liderazgo. Que Semo. De vuelta. No debería incluir. Las pasivas. Y las demás cosas. Pero también. El ser un uniforme. Festivo. Un uniforme. De edición limitada. La pongo. Un poco más arriba. Decimo. Básicamente. Porque faltan pocos meses. Para. Para las fiestas. Faltan dos meses. Un mes y medio. Vamos a render un mes y medio. Para que este uniforme. Este otra vez a la venta. Y entonces. Yo pienso. Que es una muy buena oportunidad. Para comprarlo. Aunque no lo tenga. La verdad. Yo no me arrepiento. Porque además. Mejora un montón al personaje. Y eso que no tiene. Su tier 3. O su trascendencia. Este es el puesto número 6. En el puesto número 5. Un personaje que. Acabo de subir. Y todavía no termino de subir. Pero con su. Último uniforme. Armadura siria. De luz. Ha mejorado un montón. Su liderazgo. Crecen sin uniforme. Era un personaje. Que aumentaba el ataque. A personajes de tipo combate. Con este uniforme. El liderazgo. Pasa a ser un 60%. De ataque físico. Pero a todos los aliados. Ya no se fija en una clase. Con lo cual. Es un traje que. Es muy bueno. Y que puede usar. Todo tipo de. De personaje. Sea universal. De velocidad. De detonación. Etcétera. Sé que hay pocos personajes. De tipo detonación. Que hagan daño físico. Pero los hay. Entonces. Es un excelente. Liderazgo. De ataque físico. Para todos los aliados. Y. Nos vamos acercando. Ya. Al final. De la lista. Estén atentos. Puesto. Número. Tres. Perdón. Cuatro. Puesto número cuatro. Hela. Con este uniforme. El uniforme de invasión de Asgard. Su liderazgo. Es. De 60% de ataque de energía. Para todo el equipo. Es un excelente liderazgo. Para ir contra Dormammu. Para ir contra los jefes leyenda. Para ir contra. Los jefes definitivos. Para ABX. Para ABL. Infaltable la verdad. Y con un gran potencial. Para PVP. No quiero olvidarme. De Hela. Por sí misma. No hablamos de pasivas. Pero. Hela en sí. Es un muy buen personaje. Para PVP. Una muy buena opción. Antes de ir. A los últimos tres. Les quiero pedir. A todos. Por favor. Denle like. Suscríbanse al canal. Compartan para. Para poder llegar a más gente. Para ampliar esta comunidad. Que se está formando. Muy buena. Estoy muy agradecido. A todos los que ya son parte. Y no me voy a demorar más. Vamos rápidamente. Al puesto número tres. Los últimos tres puestos. De esta lista. Hombre Molecula. Su liderazgo es único en el juego. Es el único personaje. Que ignora los efectos de aumento. O disminución de daño. Por facción. Propia. O aliada. Esto quiere decir. Que las reducciones de. De daño. De coloso. O los aumentos de ataques. De ciertos personajes. Contra otra facción. Héroe o villano. No funcionan. Las pasivas de soporte. Con lo cual. Lo hace. Único. Para duelos dimensionales. Todos los tipos de modo de juego. De pvp. Este personaje. Este liderazgo. Es excelente. Si bien. Es un personaje que no. No es meta en pvp. Porque. Es solo un liderazgo. No tiene el daño suficiente. Y le faltaría un uniforme. El liderazgo es. Magnífico. En el puesto. Número dos. De mejores liderazgos. De todo el juego. Dormammu. Pero con. Su traje de condenación. Si. Ese traje que yo no tengo. Igualmente. Valoro que su liderazgo. Aplica a todos los villanos aliados. No un aumento de ataque. Sino un aumento de daño. Contra héroes. Yo sé que esto no lo van a. A entender muchos. Pero. El juego internamente. Usa muchas matemáticas. Si. Y para saber cuánto. Cuánto daño le hacemos a los demás. Lo primero que se fija el juego. Es. Nuestro ataque. Lo segundo que se fija. Son las defensas del enemigo. Y después se empieza a calcular. Un montón de otras cosas. Y a lo último. Aplica. El cálculo del daño. Si. El resultado de la. De la suma de ataque. La. La resta de las defensas. Y además. Más potenciadores. Es un daño. Y esto aumenta el daño. O sea que el resultado final. De la ecuación. Esto lo aumenta en un 60%. Lo cual es. Fabuloso. Y aplica. A villanos aliados. Contra. Héroes. Es una lástima. Que por ejemplo. En pvp. Hoy día. Sea. Casi todos villanos en el meta. Y que no haya. Casi. Modos de juego. Para enfrentar héroes. Fuera del pvp. Porque los jefes. Leyendas son todos villanos. Los jefes. Definitivos. Que son. Héroes. Son los mutantes. Y dan materiales mutantes. Y esos tienen un tope. Entonces no valen la pena. Pero bueno. Espero que algún día eso cambie. Y sin más dilación. Perdón por lo largo. El puesto número uno. Del mejor liderazgo de todo el juego. En mi opinión. Es. She-Hulk. No importa si tienen este uniforme. O el nuevo. De la serie. El liderazgo es el mismo. Y es un aumento. A todos. El equipo. Todos los aliados. Aumenta el daño. Infligido a los personajes. Varón. En un 65%. Aplica la misma lógica. Que acabo de explicar. Contra Dormammu. Pero. Contra varones. Y un poco más. Y esto. No solo es. Útil contra. 90% de los jefes. Mundiales. Definitivos. Y leyenda. Sino también. Para ABX. Por alguna razón. El juego. Considera que la bestia. Gélida. La bestia helada. Y Surtur. Obviamente. Surtur obviamente. Pero la bestia. Es varón. Entonces. Este liderazgo. Este multiplicador. Al final. Del cálculo. Se aplica también. Es un 65%. Y es. Sin duda. El mejor liderazgo. De todo el juego. Recluten a SheHulk. Y úsenla. En los dos modos. Que no nos van a arrepentir. Nuevamente. Muchas gracias a todos. Por escuchar. Por este video tan largo. Por tenerme paciencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego.